Música Muy buenas a todos, bienvenidos a este mi púlpito a la gallega Hoy como veis tenemos un súper invitado Tenemos aquí a Fernando Que es una de las personas que ha apostado por nosotros Uno de esos que nos deja... Bueno, tú en este caso nos dejas estos quesazos Para que trabajemos con ellos Y hoy te devuelvo la moneda Y va a trabajar él con nosotros Te voy a comentar tres ideas que se me han ocurrido muy rápido Para que vosotros cocineis con queso de una manera, pues eso, fresquita Esta cantidad de colores que tengo por aquí Aparecen estos higos, higos brevas, no os va a dar igual Unas cerezas, una lima Tus quesos que aparecen por aquí que ya se están colando Están tomando mitona Y aquí lo que he hecho también, bueno, es la típica huevera De huevos de codorniz en este caso Como los crack de a fuego negro Ellos hacen una especie de aceituna rellena de un gel de vermouth En este caso nosotros vamos a rellenarlo de una especie de crema de queso Una cremita de queso que lleva todos estos ingredientes Un poco de tomate seco Un queso bueno que tengáis por ahí, que tenga carácter Lleva unos anacardos Los podéis coger fritos, engrudo, como queráis Un puntito de ajo Y todo esto se trata con un pelín de aceite también De triturarlo hasta obtener una especie de crema Esto lo vamos a cargar en una manga pastelera La textura es bien simple La trabajamos de esta manera Cuidado, lleva un pelín de hierbabuena también Para resucitar el conjunto y que quede como más de... Esto está bueno David Esto está muy bueno, untado de cualquier manera Vale, pues lo que vamos a hacer es rellenar Tanto una cosa como otra Unas cerezas que las hemos deshuesado Para rellenar tranquilamente La segunda etapa a la que nos vamos a ir Es, como digo, tenemos aquí las brevas Los higos, los vamos a abrir Los vamos a cortar en trocitos Al medio más o menos Depende del tamaño que los podáis conseguir Le vamos a dar un golpe de soplete Para acarrentarlos un poquito y cocinarlos ligeramente Y vamos a utilizar este queso que tú tienes por aquí también Capricho de la pastora Vamos a ponerle un poco de este capricho de la pastora por encima Un pelín de azúcar Y le vamos a pegar otro sopletazo Y pondremos un poco de hierbabuena o alguna hierbita por aquí Estupendo Y luego yo cuando te conocí Me pareció algo apasionante Que una persona, un maestro de los quesos como él Nos recomendara algo como decir Esos trocitos de queso que nos van quedando ahí Que no sabemos qué hacer con ellos Que podrían ser estos Yo me los podría comer sin más Cualquier queso que tengáis Efectivamente Los vamos almacenando en un tarro Y todo esto lo alineamos a nuestro gusto Y te voy a traer un aceite de oliva virgen extra potente De nuestra tierra Ahí está el de los aceiteros Pues yo si quieres lo que voy a hacer es rellenar Con un poco de aceite de oliva virgen extra Y tú vas a elegir las hierbas que quieras Te tengo por aquí un poco de todo Yo soy un atrevido, yo meto todo Pues entonces a tu gusto Esto, la parte interesante es que es aceite de oliva virgen extra Con lo cual aquí podemos acabar el queso que tenemos Y lo volvemos a recargar Aceite también va a quedar pringao Yo en mi casa este aceite El que utilizo para conservar los trocitos de queso Lo suelo utilizar para las ensaladas Y luego alinea eso que es un gusto Tiene un saborcito a queso Obviamente porque además del queso le aporta ese rancio Ese toquecito Y sabes también lo que aporta Que me parece muy 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 chulo Ese puntito de la acidez del queso se nos va Entonces estamos formando entre comillas Una especie de vinagreta Y es súper agradable para alinearse más Yo a mi las ensaladas en casa Me encanta utilizar el aceite que deja el queso Son unas flores que además justo Estamos en época Tenemos unas flores súper chulas En este caso es de orégano Para adentro Esto es como el anís escarchado Ah, vale, genial, genial Además habrá que hacerlo bonito, ¿no? Tenemos albahaca Que a mi me parece impresionante Y con los quesos funciona escándalo Y algo que también hay mucho por hinojosa Que se llama tomillo limonero Y que no tiene nada que envidiar Ese es el que se le echaba a las perronillas A los mantecados Esto se le ponía a cierto tipo de dulces Porque es muy fresco Y tiene un aroma A un mantecado o algo Se utilizaba, ¿no? Me suena a mí Yo no me acuerdo exactamente para cuál Pero sé que alguno Sí, sí Nos lo escribéis por email Exactamente Y en la siguiente ratifico Hemos puesto un poquito de todo Creo, tiene hierbabuana también ¿Esta cuál es? Eso es albahaca también Me parece, no se le hemos puesto Ponemos otro pelín Y lo que vamos a hacer Es intentar olvidarnos de esto, ¿no? Durante un tiempo Que no vamos a poder Déjalo ahí Además esto no en la nevera Es encima de la encimera Tirando millas Hacemos así un poquito Para que se nos pringuen las hierbas Correcto Volvemos para acá Y nos olvidamos eso Genial A partir de cuanto más tiempo pase Mejor va a estar Pues yo lo que voy a hacer Es empezar a rellenar Estas cerecitas Y estas aceitunas Y aquí si te parece También me vas partiendo los higos Para ponerles ¿A la mitad? Sí, a la mitad Y vamos a ver qué tal Y en este tiempo muerto Lo que hemos hecho es rematar Estas tapitas Habéis visto Este higo Le hemos pegado un sopletazo Y me tiene loco Me tiene loco Fernando no se aguanta Y ya está Que tira Le hemos puesto un poquito De un aceitito de vainilla Un poquito de hierbabuena Que tiene muchísimo aroma Y ahora por rebajar Un puntito cítrico también Que esto al fin y al cabo Es una tarta de queso También, ¿no? Queso, el puntito dulce Y le ponemos el cítrico también Y además de eso Hemos rellenado también Las cerezas y las aceitunas Con esa crema de queso Esto que lo voy a sacar ahora mismo Mientras brindamos con queso hoy Nos vemos el miércoles que viene Chao, chicos Chao Chao Chao